Hola amigas, pues aquí estoy en un nuevo tutorial, aquí en este tutorial no os voy a enseñar como hacer una fofucha, un fofucho o cualquier otra cosa que podamos utilizar con foami sino que voy a enseñaros que tipo de instrumentos o materiales podemos utilizar para hacer nuestras fofuchas o para hacer nuestros trabajos con poliespan y con goma eva instrumentos que nos van a facilitar muchísimo, muchísimo que nuestro trabajo quede muchísimo más perfecto y más bonito bueno pues aquí os enseño mi última adquisición he comprado lo que es este cortador térmico, le he estado dando muchísimas vueltas a ver a que tipo de cortador quería comprar y me he decidido por este porque lo he visto genial, lo he visto muy bien bueno este cortador térmico viene muy bien porque podemos regular la temperatura de nuestro alambre para cortar el poliespan entonces podemos aquí regular lo que es la temperatura, también podemos regular el ancho que vamos a querer para poder cortar si es una plancha que es muchísimo más ancha para cortar vamos a coger y desatornillamos aquí, desatornillamos en este de aquí y vamos a ponerla muchísimo más larga de forma que así se va a adaptar muy bien al trabajo que nosotros queramos como veis lo podemos alargar muchísimo vale y tenemos un ancho muy bueno para poder cortar y hacer nuestro trabajo que la queremos con un ancho más cortito pues simplemente bajamos lo dejamos en un ancho más o menos que podamos o que veamos conveniente para trabajar apretamos de nuevo aquí lo que es en los lados y ya tenemos ese ancho adecuado para que podamos trabajar consta de un alambre por medio y consta de un pulsador bueno esta máquina, este cortador térmico que viene con un adaptador o sea compramos lo que es, he comprado por una parte lo que es el cortador térmico y por otra parte el adaptador y el adaptador es para convertir en un adaptador de 12 voltios para convertirlo en lo que es en corriente normal lo que más me gusta, bueno pues que tiene lo que es un cable lo que es extensible como veis es extensible y puede llegar hasta donde yo quiera en los cortadores que había visto, bueno los cables eran muy cortos y no tenían lo que es este regulador de potencia de temperatura del alambre viene lo que es, bueno yo aquí he fabricado lo que es que ya os enseñaré como hacer algo así en otro de mis tutoriales para poder tener mi cortador lo que es ahí sobre un pie y lo tenga ahí siempre a mano para poder trabajar con él para que podáis encontrar este tipo de cortador es de la marca Prozone y te viene lo que es, así es la caja, vale y el adaptador te viene también de la misma marca Prozone y aquí viene la caja bueno yo lo he comprado en Leroy Merlin también lo podéis encontrar en la tienda de Amazon que también lo he visto pero el Leroy Merlin aquí pues lo he encontrado y la verdad que me he quedado súper contenta bueno voy a haceros una pequeña prueba de nuestro cortador por ejemplo aquí tenemos lo que es un cuerpo con curvas que yo en alguno de mis tutoriales ya lo habéis visto entonces os voy a enseñar como corta lo que es este cortador térmico es muy bueno sobre todo porque no manchamos o sea que vamos a cortar y no se nos van a liar todas esas virutitas con el cutes y queda genial este cortador mientras que no pulsemos el botón nuestro alambre pues está frío, vale en el momento que lo pulsemos empieza a descargar temperatura y escuchar, tiene ese sonido o sea como que nos avisa escucháis como que nos avisa que no toquemos ahora ya en el alambre porque se está empezando a calentar veis que defiende un poquito de humo pero es porque tiene pizquitos de polifal de yo haber cortado ya y haber hecho una prueba pues yo he dibujado aquí mi cuerpo con curvas y ahora simplemente vamos a pasar lo que es lo que es nuestra aguja digamos nuestro cable lo pasamos y veis que queda genial bueno ahí me ha temblado un poquito el pulso pero tenemos que hacer un corte definido escogerle prácticas porque lo acabo de comprar y esto veis ahora ya si me ha quedado mucho mejor vale y cortaríamos lo que es aquí siempre nos podríamos sobre algo así más rectito y veis que maravilla voy a ponerlo aquí sobre mí veis que maravilla como queda el corte vale este es el primero que me ha salido pero todo es hacer práctica pero ya puedo hacer aquí mi cuerpo con curvas o puedo hacer cualquier corte que me queda así de genial bueno vamos a probar he hecho aquí lo que es otro que he hecho lo que es una el dibujo de una he cogido un trozo de poli espan el dibujo de una base con flor y veréis que bien va a quedar pues empezamos a cortar y veréis que Mirad que fácil ha sido lo que es cortar una base en forma de flor. Lo he costado en 2 minutos, vamos, es impresionante, me encanta, me encanta lo que es esta máquina. Bueno, pues os quería enseñar uno de mis maquinitas, como digo yo, que utilizo para mis proyectos. Y esta ha sido la última adquisición. Bueno, durante este mes que queda de agosto os voy a ir enseñando el material que yo utilizo para realizar mis proyectos y para que queden fantásticos. Bueno, si os ha gustado lo que es este pequeño tuto, ya sabéis, espero que le deis a un me gusta. Y como siempre os espero en mis redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en todas las redes sociales. Que luego dejo al final en la información del grupo y donde me podéis seguir. Bueno amigos, chao, un besito para todos y feliz agosto para todos los que estáis veraneando y estáis por ahí con unas lindas vacaciones. Nos vemos en otro tuto de estos rápidos, en el que os voy a enseñar todas las máquinas que utilizo para hacer mis proyectos. Chao, hasta luego. Chao.